en el estudio. Por eso no me daba cuenta que ya estaba en línea de teléfono Cristian D'Alessandro, que es abogado previsional y nos va a ayudar un poquito a entender qué está pasando con los jubilados. ¿Qué tal, doctor? Primero feliz día, ¿no? Porque es el día del abogado hoy. ¿Cómo le va? Gracias, Reinaldo. Un placer escucharlo. Gracias por el mensaje. Gracias por el llamado. Sorprendido para bien porque es la primera vez que creo que hablo con usted. Sí, bueno, bienvenido entonces al programa. Lo consultamos porque, bueno, más allá de que ayer se dieron episodios muy delicados en relación a una represión en el Congreso, a jubilados que estaban protestando, me gustaría que usted haga una suerte de panorama de cómo está la situación de los jubilados en la Argentina hoy. Bueno, el panorama es crítico. Creo que en ocho meses se retrocedió lo mal que ya venían los jubilados desde el 2017 a hoy. 2017, cuando se cambia la ley de movilidad jubilatoria en el gobierno de Macri. En los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, donde los jubilados de la mínima con el bono salieron ahí hechos de empardar con la inflación, mientras que los jubilados de las jubilaciones medias y altas perdieron como en la guerra y eso es indiscutible. Pero en estos ocho meses se volvió a parte, gran parte del macrismo y, por ejemplo, con los medicamentos con un agravante. Porque lo que nos enteramos días pasados, yo ya me había enterado la norma que se publicó, que no se publicó, porque en realidad esto me llega a mí el día 22 de agosto, más o menos 22 de agosto, fue el dictado de esa resolución interna del PAMI, pero yo no le di mucha credibilidad porque me parecía que era una fake news, porque remitía a la norma de Macri. Una norma que era la que había restringido los medicamentos gratuitos para los jubilados y jubiladas y ponía el tope de ingresos, una vez y medio de la mínima. Entonces yo no entré en eso al principio hasta que escuché a la exdiputada Mirta Tundis el otro día en el programa de Gustavo Silvestre, me comunicó con ella y dijo Mirta, me parece que es una fake news. No, Cristian, eso es real. Bueno, empecé a indagar y efectivamente este gobierno, el de Javier Milei, reimplementó la normativa de Mauricio Macri, y la agravó con la consecuencia que hoy los jubilados, a partir de ahora, y ya lo venimos viendo, los que tenían que pagar los remedios en alguna cobertura lo pagan más caro. Y los que tenían medicamentos gratuitos hoy están pagándolo además más caro de lo que valen porque todo lo que está pasando en la gestión del PAMI es una combinación perfecta para que los medicamentos hayan inclusive aumentado el valor por encima de la inflación promedio porque los jubilados de PAMI tenían un precio diferencial que hoy no lo tienen, ¿me explico? Sí, sí. Nosotros decíamos recién que es casi imposible imaginar a un jubilado ganando la mínima, sobreviviendo sin algún apoyo familiar. No, por supuesto. Imagínense, ustedes bien decían recién en la mesa, el aumento, lo que se propone en esta ley de movilidad que seguramente va a ser vetada por el presidente Milei, son 12.000 pesos, un poquito más. Recordemos que hace nada, un mes, dos meses atrás, la diputada María Eugenia Vidal anunciaba los gritos en la Comisión de Previsión Social que ese 8,1% se dé en 12 cuotas que eran 12 cuotas de 1.000, 1.200 pesos por mes. O sea, que era, estamos hablando de nada, de menos de un kilo de arroz por mes que representa el aumento en los jubilados, o lo que es peor. Imagínense ustedes que el aumento del mes de septiembre, o sea, la diferencia de lo que le va a corresponder al jubilado de la mínima. Hablamos de la mínima, pero para que se identifique. Entre agosto y septiembre el jubilado va a cobrar 9.000 pesos. Ese es el aumento que le corresponde entre agosto y septiembre. 9.000 pesos equivale a un kilo de bola de lomo, un kilo de bola de lomo, y si lo dividimos por 30, le equivalen a 300 pesos por día. Un caramelo, Reinaldo, es el aumento que le corresponde entre agosto y septiembre a los jubilados de la mínima. ¿Qué significa? Déjeme agregar algo, porque parece que no fuera un universo importante. Estamos hablando de, por lo que sé, cualquier cosa me corrija, usted que es especialista en tema previsional, 5 millones de jubilados en Argentina ganan la mínima, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos hablando de 5 millones de personas, ¿no? Más entre la mínima y un poquito más de la mínima, estamos hablando del 70%. El resto cobra jubilaciones medias y altas, a los que no le dan nada. Que también perdieron en el gobierno anterior, como en la guerra. ¿Me explico? La diferencia era que los medicamentos, por ejemplo, lo tenían gratis y hoy lo tienen que pagar. Entonces, yo lo que quiero explicarles es una cosa con el tema del bono, porque el bono desde marzo está congelado en 70.000 pesos, ¿verdad? Sí, 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 sí. La jubilación y el bono, que no sabemos todavía si lo van a dar, porque hasta ahora no me llegó ninguna confirmación, aún dicen que ya está liquidado con bono y todo las jubilaciones, pero si es de 70.000 pesos, al estar fijos desde el mes de marzo, la jubilación mínima representa un aumento, no del 4%, sino casi del 3%. Entonces, porque el bono está atado. Entonces, lo que vemos es una miserabilidad por parte del gobierno, de las medidas, porque si yo le digo que los jubilados no reciben más que un bono de 70.000 pesos congelados, pero las tarifas aumentaron entre junio y julio, usted puede ver la inflación de las tarifas del mes de junio y julio. En el mes de julio aumentaron 14,3%, el gas y la luz, y el otro, en el mes de julio, si mal no recuerdo, un 6, eso hace 20 y pico por ciento de aumento solamente en la luz y el gas, mientras que los jubilados, esa inflación que tuvieron en agosto un 4,58% y en septiembre van a tener un 4%, significa casi un 9, un 8 y pico, mientras que las tarifas que no la pueden dejar de pagar aumentaron más de un 20. Entonces, a lo que quiero llegar, Reinaldo, es que aquellos que se rasgaban las vestiduras por el cambio de fórmula previsional que debía ser acompañando la inflación, y yo decía que no era la única salvación, hoy están viendo las consecuencias, porque hubo una inflación del 4,58% y un 4% en agosto y en septiembre, implica, es una media de las jubilaciones, de la inflación que en la canasta básica del jubilado aumentó terriblemente, ¿me explico? Está clarísimo, está clarísimo. Le agradezco muchísimo, lo vamos a convocar en algún momento, me parece que hay que también salir un poquito de la coyuntura cuando se pueda, porque ahora es tan abrumadora que no deja margen para no hablar de este momento y lo que está pasando, pero sé que hay varias iniciativas por modificar el sistema previsional, que es una discusión que se está dando en todo el mundo, y a lo mejor estaría bueno también escucharlo a usted, si tiene algunas ideas al respecto, ¿no? De hecho, la planteamos. Lamentablemente fuimos oídos sordos al gobierno anterior, donde he planteado directamente al expresidente, he planteado a los funcionarios que no funcionaban, porque hoy dice, y con esto cierro, ¿no? La sustentabilidad del sistema. Nosotros tenemos el Fondo de Antigua de Sustentabilidad, que se le puede dar un toque de inversión, de productividad, puesto al servicio de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, las pequeñas y medianas pymes, creando un banco... Nos vamos a convocar, porque es una discusión que se está dando en el mundo, incluso todo el tema de ampliar o no la edad de jubilación, todas estas propuestas que están dando vueltas y que a lo mejor sería interesante también debatir. Gracias por atendernos, doctor. A paso grande. Cristian D'Alessandro, abogado previsional, queríamos completar un poquito lo que estábamos diciendo nosotros como idea a lo que pasó ayer, ¿no? A partir de la represión fuera del Congreso a jubilados, con imágenes espantosas, también hablar un poquito de la situación general que están teniendo los jubilados, y esto que yo les decía, si no tenés algún apoyo, alguna ayuda de un familiar, realmente no sé cómo hacés para vivir con 200... Bueno, llegan a 300 con el bono, ¿no? 320, una cosa así. Pero en un momento donde los precios han ido al demonio. Ya volvemos. Valeo.